¿Qué es la libertad de prensa? Para las Américas de reporteros sin fronteras. Emanuel, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Buenos días, señor Rondón. Muchas gracias por recibirme en ese día tan especial. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cuál es la situación de la prensa y los reporteros en estos tiempos que corren en la América Latina en líneas generales? Pues tenemos a nivel mundial, primero un mapa mundial de la libertad de prensa cada vez más sombre. Esta nueva edición de la clasificación mundial que difundimos la semana pasada revela un deterioro generalizado de la situación en América Latina con algunas raras excepciones. Podemos decir que el entorno laboral de los periodistas que ya era hostil y complicado antes de la crisis sanitaria se ha deteriorado aún más. Y la crisis sanitaria ha actuado como una especie de acelerador de la censura en la región y ha creado serias dificultades para acceder a la información sobre la gestión de la epidemia por parte de los gobiernos de la región. Esas limitaciones se han traducido en un espectacular deterioro del indicador que mide la transparencia y que mide las dificultades de acceder a la información para los periodistas. Entonces es el indicador más preocupante. Este tema de transparencia y de falta de acceso a la información es un problema central este año y hemos observado en casi todos los países de la región una falta de transparencia de los gobiernos, sobre todo también una tentativa de atacar a la prensa y para decir que la prensa es de alguna forma responsable de la situación y del caos. Entonces el panorama es bastante sombrero y tenemos esta situación de crisis sanitaria que genera aún más dificultad para trabajar en un entorno que ya era complejo. Entonces es un gran tema de preocupación ese de la transparencia y de acceso a la información. Los gobernantes, especialmente si son autoritarios y o populistas, suelen descargar culpas y responsabilidades en la prensa. El mensajero es el culpable por lo general. En este caso, buena parte de nuestros gobernantes no han manjado bien la pandemia y por lo tanto las noticias no son buenas. Entonces, al no ser buenas las noticias, los responsables pasan a ser los periodistas. ¿Pero son los periodistas los culpables del mal manejo de la pandemia? Evidentemente no. Ahora, ¿por qué pagan ellos? ¿Cómo han sido castigados? ¿Cómo han sido reprimidos? Bueno, hay un doble desafío para los periodistas en este momento. Primero, efectivamente, seguir haciendo un trabajo de información que en una situación como esa es vital. Yo puedo repetir que el derecho de informar, el derecho de ser informado en este periodo es tan importante como el derecho a la salud. Los dos son íntimamente relacionados. Entonces, hay que sí hacer un trabajo de información confiable, profesional, para informar a las poblaciones sobre cómo defenderse frente a esa pandemia. Y también para fiscalizar, no sé si puedo decirlo así, pero cobrar las autoridades y ver de qué manera las autoridades sanitarias están manejando esa crisis. Y en bastantes países de la región hay un mal manejo. Obviamente es una gestión muy difícil, pero hay un manejo que es por lo menos cuestionable. Entonces, el trabajo de los periodistas es cuestionar, criticar lo que está siendo hecho para combater esa pandemia. Y con todo eso tenemos en algunos países, incluso tenemos los propios gobernantes que van a difundir informaciones falsas sobre la pandemia. Es el caso de Venezuela, es el caso de Brasil, por ejemplo. Aquí en Brasil tenemos un presidente que difunde informaciones falsas sobre el uso, por ejemplo, de la cloroquina. Y lo hace en canales oficiales, está mentindo en canales oficiales. Entonces, los periodistas tienen que seguir informando y, de otra parte, denunciar esas mentiras y proponer una otra narrativa para decir que no, la cloroquina no cura el coronavirus. Tenemos ejemplos parecidos en otros países de la región, pero es un gran problema porque fuera de este clima de odio, de esas tentativas recurrentes de presentar a la prensa como enemigos de los pueblos, como enemigos de los países donde trabajan, hay también que luchar contra la propagación de desinformación, de informaciones falsas que pueden costar vidas. Estamos hablando de vidas. Entonces, es muy complejo, muy complejo para las periodistas en este momento. Emanuel, ¿qué nos puedes decir puntualmente del caso venezolano? Bueno, infelizmente en los últimos análisis que difundimos no hay tanta novedad en lo que se refiere a libertad de prensa en Venezuela. Tenemos una censura organizada, una censura estatal y un discurso de odio, una tentativa permanente de descredibilizar al trabajo de la prensa independiente y crítica. Esa idea de que los periodistas de Venezuela trabajan contra los intereses del país. Obviamente no es el caso, pero es muy grave y estamos observando desde años ahora un aumento de la censura, judicialización de la censura. Tenemos la CONATEL que sigue cerrando canales de televisión y de radio. Tenemos periodistas detenidos, periodistas extranjeros expulsados del país. Tenemos la escasez de papel que genera una casi ausencia de los periódicos impresos en el país. Hay muy pocos periódicos impresos que se volvieron. Entonces hay una censura organizada desde el más alto nivel del poder. Y esa narrativa, esa narrativa muy nociva que intenta propagar esa idea de que los periodistas están trabajando contra el pueblo y contra el país en el caso de Venezuela. Entonces, nada muy nuevo. Estamos observando una deterioración generalizada y progresiva de la situación de libertad de prensa. Y creo que con la presencia de Maduro al poder esto no va a cambiar interesantes. Emanuel, para concluir, me llamó la atención que dijiste al principio de esta entrevista que con muy pocas excepciones el panorama era muy oscuro. ¿Cuáles son esas excepciones en nuestro continente? Bueno, yo suelo hablar de los países donde hay complicaciones, pero sí es importante mencionar que hay excepciones, que hay países donde tenemos un nivel bueno, a veces muy bueno, de libertad de prensa. Es importante recordar aquí que la clasificación mundial que difundimos se basa en varios indicadores muy concretos. Se trata solamente de los ataques caracterizados contra la prensa, pero también medimos el nivel de transparencia, el nivel de pluralismo, el marco jurídico, las infraestructuras disponibles para la producción de información. Es un conjunto de indicadores que nos permiten tener esa evaluación. En la región, las pocas excepciones que tenemos, tenemos dos significativas, Costa Rica, que se encuentra en la parte alta de la investigación, y Uruguay. En estos países, primero, no existe un discurso público desde el más alto nivel de poder que desacredite el trabajo de la prensa. Por lo contrario, tenemos un discurso que valorice la importancia de tener una prensa crítica independiente. Y sobre todo, tenemos un marco jurídico, un conjunto de leyes que dirigen el trabajo de la prensa, que es muy favorable. O sea, los periodistas pueden criticar, los periodistas pueden dar su opinión sin sofrer represalias políticas, por ejemplo, y sin sofrer los mismos ataques que pueden sufrir, parecer, en países muy vecinos. Como Costa Rica es al lado de Honduras, al lado de Nicaragua, donde los ataques contra la prensa independiente son terribles. Entonces, son excepciones, pero es muy importante mirar en esa dirección, en estos países, para inspirarse y tener buenas prácticas en lo que se refiere a la libertad de prensa como un todo. Manuel, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Emanuel Colombier, director para las Américas de Reporteros Sin Fronteras, desde Río de Janeiro. Una pequeña pausa y ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.